¿Sabías que las zanahorias no siempre fueron naranjas? La prueba más antigua que se conoce del uso de zanahorias por parte de humanos en Afganistán data del año 3000 a.C. Aquellas zanahorias eran de color púrpura por fuera y amarillas por dentro. Más tarde, cuando los comerciantes árabes extendieron la semilla de zanahoria por Asia, África y Arabia, surgieron variedades con diferentes tonos de púrpura, blanco, amarillo, verdes e incluso negro. La primera zanahoria naranja se produjo en el siglo XVI en Holanda y fue conseguida deliberadamente mediante cruces y experimentos. La finalidad era que coincidiera con el color de la casa real holandesa de Orange. En el siglo XVI, los holandeses eran los principales productores europeos de zanahorias y todas las variedades modernas descienden de sus cuatro tipos de color naranja. La Early Half Long, la Late Half Long, la Scarlet y la Long Orange. Actualmente se ha puesto de moda volver a cultivar zanahorias de colores. Ya hay tiendas con zanahorias blancas, amarillas, roja oscura y púrpura para hacer las ensaladas más divertidas. Aunque para añadir diversión, nada como el invento de los islandeses. En 1997 desarrollaron una zanahoria con sabor a chocolate dentro del programa Walkie Bag, verduras chifladas, dirigido a la población infantil, pero fue retirada a los ocho meses de su lanzamiento. Amigos de Plano Informativo, ¿se imaginan comer una zanahoria morada? Yo soy Brenda Verónica, les invito a que visiten nuestra página de internet www.planoinformativo.com, a que nos vean por nuestras diferentes redes sociales y a que se suscriban a este, nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.